Bienvenidos a Trading Boss, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo un excelente día. Antes de empezar, pues por supuesto con nada y ver qué ha pasado con el mercado, por qué ha caído tan fuerte, qué es lo que está pasando, si ya va dos veces que me van mandando Bitcoin, qué es lo que pasa. Pues bueno, antes que nada tienes que estar preinscrito para poder saber qué pasa, no mentiras. Son los cupos limitados de la generación 7 del grupo VIP de Crypto Boss. Acá tienes el link que lo tienes abajo en la descripción. Simplemente entras, pones tu nombre, tu correo electrónico y te preinscribes y aseguras tu cupo que son limitados. La generación 7 se va a abrir el 16 de mayo para que estés pendiente, pero igualmente necesitas estar acá preinscrito. No te olvides de eso. Antes de pasar obviamente con el análisis de los proyectos y todo lo demás, también recuerden que abajo en la descripción tienen el link de Margex con bonos de 50 dólares en las comisiones de trade. Recordemos que ciertos exchanges se están poniendo caritos en temas de funding rates y todo lo demás. Recordemos que si ustedes están operando dentro del mercado de futuros, dentro del mercado de derivados, esa plata que les prestan no es gratis. O sea, no es porque así, toma, el exchange dice, opera y liquídate para que ganemos plata. Eso no funciona de esa manera. Hay gente detrás de ese dinero que lo está poniendo dentro del exchange, lo está poniendo en staking para que se pueda utilizar en apalancamiento y pues por supuesto tienes que pagar un porcentaje para poder utilizar ese dinero y pues eso suele estar un poco caro a veces. De hecho, ahorita lo ha estado, las comisiones están súper caras. Hay gente que cierra, dice, no, pero si cierro mi operación en 0%, ¿por qué perdí dinero entonces? Porque tienes que revisar los trading fees. Y precisamente para eso Margex te da un bono de 50 dólares para que puedas utilizarlo exclusivamente en trading fees e incluso si estás operando dentro del exchange, te pueden incluso, la operación que estés haciendo, si la compartes en redes sociales, te dan inclusive un rebate aún mayor. Entonces, todo esto está súper interesante, lo tienes abajo en la descripción. Pero vamos a pasar al Crypto Fear and Greed Index a ver cómo se ha comportado el precio. Tenemos la siguiente actualización dentro de dos horas con cinco minutos y treinta segundos que actualmente nos dice que está en Fear. Pero yo creo que esto es de la anterior actualización porque el mercado estaba recuperándose, había estado como que queriendo subir. La gente dijo ya como que ya dipió, ya bajó bastante, ya tocó este soporte, ya creo que es hora de subir. Entonces pusieron sus longs, pusieron todo lo demás. Y la realidad fue otra totalmente distinta. Pues en realidad el precio volvió a caer con bastante fuerza yéndose a la zona de los 37 mil dólares. Cada vez como que Bitcoin va en una escalera cada día. Dice, cada día voy a ir bajando mil más, así ando suave. Ultra por ultra, pues no. Entonces yo creo que para la siguiente actualización del Fear and Greed Index lo más probable es que esto esté en Extreme Fear. Pero es simplemente un análisis. Pues no vamos a pasar a lo que en realidad nos interesa. Y es que estamos viendo que en el mercado de interés abierto de futuros de Bitcoin y estamos viendo que el mercado en las últimas 24 horas ha bajado el interés abierto. Eso nos hace una referencia de que en realidad el mercado no ha bajado por temas de futuro, sino en realidad ha empezado a liquidar bastantes órdenes que ya estaban presentes o órdenes de mercado que se pusieron. Por eso aquí vamos a ir a las liquidaciones, a ver cómo se han comportado las liquidaciones en las últimas 24 horas. Y podemos ver que en las últimas 24 horas ha habido bastantes, bastantes liquidaciones. Y lo vamos a ver acá también más abajo. Hoy la mayoría son long. Totalmente de liquidaciones han habido 288 millones, que se compara casi a lo del lunes, a lo que vimos en el lunes que fueron 322 millones aproximadamente. Pues hoy, ya martes, volvemos a ver otros casi 300 millones de dólares más en liquidación, que el 79.8% son de longs. Entonces, por supuesto, ha sido una temporada, unos dos días bastante fuertes para las personas bullish o para los longs, porque se han dejado llevar, han caído en más bull traps. Y son cosas que ya habíamos analizado acá. Ahí hemos visto que Bitcoin no estaba viniendo acompañado de volumen. Habíamos visto que era casi un patrón confirmado de bear flag, que lo está haciendo casi al pie de la letra. Y pues estábamos viendo también que era un bear flag para las personas que no han visto el video. Por lo general, la gente confunde mucho que solo un flag, un flag solo tiene que ser alcista y no es así. En realidad, el flag lo ven y dicen, ah, mira, esto es un flag. Entonces, como esto es un flag, el precio va a subir de nuevo. Entonces, se suelen confundir en esos casos. Y lo que ahorita acabo de mostrar es un flag alcista, pero siempre existe un flag alcista y bajista, porque así como puede haber un flag que hace que el precio suba, también puede haber un flag que hace que el precio baje. Entonces, este patrón de bearish flag o de flag bajista, banderín bajista, funciona de esta manera como estamos viendo acá. El precio va por un canal, va por otro, va haciendo poco a poco, movimientos de manera paulatina hasta que rompe hacia abajo, que significa una etapa de capitulación, que era algo también lo que habíamos relacionado, lo habíamos relacionado con el análisis semanal de Bitcoin, con las medias móviles, que estábamos viendo que la de 20 periodos y la de 50 periodos se estaban cruzando dentro de la temporalidad semanal, que equivale casi a un cruce de la muerte, y que cada vez que el Bitcoin ha venido a hacer cruces de la muerte, dentro de semanal, justo con esas medias móviles, había que buscar la media móvil de 100 periodos dentro de la temporalidad semanal, que la habíamos visto que estaba en el rango aproximado de los 29, 21 mil dólares dentro de ese rango de precio de los 20 mil dólares. Ahora, hay que dejar esto claro. Si tú vienes acá a ver qué hacer, que te ponga poco más entrada y salida, que te diga cuándo salir, cuándo entrar al mercado, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, simplemente eso no es aquí. Y también nos estamos diciendo que ese análisis semanal que hicimos, ya lo he explicado varias veces, pero es digno de repetirlo igualmente. Eso es en el VIP, dice Fabrizio, exactamente. Eso no se va a cumplir en un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, seis días, siete días, ni en una semana, porque un análisis semanal uno lo proyecta de varias semanas a incluso meses. Eso no va a pasar, porque de hecho lo hablamos también en Digital Go, si aún no has visto el video puedes ir a verlo también. No es que el precio de capitulación ni eso pasa de la noche a la mañana y no va a funcionar de esa manera, porque un análisis semanal no funciona así. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque de hecho habíamos hablado también que lo más probable es que con los bajones que se ha estado operando el precio, lo más probable es que pronto se venga un rebote. Sí, un rebote que quizás no viene acompañado con volumen, que vaya a ser que en realidad cambie de tendencia el Bitcoin y que se vaya a fase alcista, pero siempre tiene que haber un rebote, un rebote de gato muerto, un bull trap, lo que sea, pero tiene que haber un rebote porque los vendedores en algún punto se cansan y pues pasa lo que vemos acá. Lo que vimos acá, por ejemplo, que vimos que los vendedores estaban cansados porque vieron como que, mira, ¿sabes qué? Estoy vendiendo y el precio quiere seguir subiendo y quiere seguir subiendo. Entonces, ¿sabes qué? Voy a dejar que el precio suba hasta la zona de los 48 mil y ahí voy a empezar a vender súper fuerte y es lo que empezaron a hacer en ese tiempo. Entonces, boom, boom, boom. Y ahorita están haciendo algo parecido y en su momento dirán, ¿sabes qué? Si sigue habiendo tanta presión de compra por parte de los bullish o de la gente alcista que quiere comprar Bitcoin, voy a esperar de nuevo. No me interesa esperar uno, dos, tres días, una semana que el Bitcoin vuelva a subir el precio de lo que tenga que subir y vuelvo. Ahorita compré bajo, compré en 37 mil y vuelvo a vender cuando esté en 46 mil, 45 mil, 40 mil. Recordemos que esta gente no está con la mentalidad de voy a esperar a que Bitcoin haga un 100%, hacer un 1000%, un 3000% para poder vender. No, ellos con un 5% al día creo que ya hicieron su trabajo del mes y es sin mentira. Ellos no se concentran en una cantidad, en una sola. Ellos se concentran en pequeños porcentajes de manera constante. Para ellos un 3% diario a la semana es un 12% semanal. 12% semanal que es al mes, casi un 48%, casi un 50%. Para eso, para un inversor institucional que tiene que operar con muchísimo dinero, lo que él más quiere es reducir su riesgo. Y para ellos un 3%, un 5% lo van a tomar, se lo van a guardar en el bolsillo y se van a ir. Ellos no piensan como que no, ¿por qué las instituciones van a vender? Porque hay gente que dice, no, ¿por qué las instituciones van a vender acá abajo si solo se van a hacer un 3%? Eso no tiene sentido. Un 5%, un 15% no es nada. Sí, pero ellos no están pensando con esa mentalidad de hacer un 100%, un por 2, por 3 o un por 50. No están entrando en una IDO. Las instituciones están tratando de hacer con muchísimo dinero un poco porcentaje en vez de hacer con muchísimo dinero muchísimo más porcentaje porque ellos lo que menos quieren es exposición al mercado. Recordemos que mientras más expuestos, mientras más tiempo estamos dentro del mercado, más riesgo se va a asumir. Entonces eso es lo que ellos menos quieren porque ellos están manejando una gran cantidad de dinero. Entonces lo que menos quieren es tener un riesgo bastante grande. Pero ahora sí vamos a pasar al análisis del Bitcoin a ver cómo se comportaban las diferentes temporalidades. Por supuesto, si aún no has revisado Delta Exchange, también abajo lo tienes dentro del link. El link lo tienes abajo en la descripción en el que puedes ver muchísimas, muchísimas cosas. Acá tienes todas las ofertas que tienen. Tienen casi 30 mil dólares en ofertas, en rewards. Acá lo tienes. Tienes cashback, tienes rewards también por hacer trading. Tienes Ditto, que es el token del exchange también. Si vas más abajo, que es algo súper interesante, puedes tener withdrawals con 0 fees, incluyendo para la red de Ethereum, que sabemos que son un poco caras. Si aquí tienes las condiciones, pues abajo las puedes ver. Vamos a pasar a la temporalidad de una hora de Bitcoin a ver cómo se había comportado. Porque nosotros la habíamos analizado en este rango de acá, de que iba a venir a romper esto. Si se lo tenía que romper, tenía que consolidarse por encima de esta zona y tener bastante fuerza. Pero vimos que, de hecho, lo hizo. Vino acá, rompió, estuvo consolidando. Pero en esta zona de aquí específicamente, hizo este rango en el que como que ya vino acá, había tenido fuerza. Luego subió de nuevo y no tuvo para seguir subiendo y para poder traspasar eso a las siguientes temporalidades. El precio simplemente se cansó bastante y pues vino acá hasta este soporte de acá a buscarlo. Incluso se quiso ir más abajo a la zona de los 37 mil dólares, que de hecho la tocó, pero no se quedó ahí. El precio una vez vino a recuperarse por encima de este soporte que tenemos acá de este canal, de este canal que está aquí. Y ahí se ha logrado consolidar más o menos. Ha tenido ahí bastantes mechazos. Pero vamos a ver en la temporalidad de cuatro horas cómo se ha comportado el precio. Porque vemos que dentro de una hora está por debajo de las dos medias móviles y tenemos estas tres mega velotas. Pero vamos a empezar a la temporalidad de cuatro horas a ver cómo esto se ha comportado. Pero vemos que fue impresionante toda la liquidación y todo el precio, cómo se movió. Porque acá es lo que nosotros justo hablábamos también y siempre lo decimos acá. Miren cómo se demoró el precio en subir este rango. El precio dentro de este rango subió aproximadamente un 6.61%, un 6.75%. El precio se demoró en estas velas de cuatro horas, cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte. Se demoró 24 horas todo un día en poder subir ese 6.75%. Todo un día. Y en dos velas de dos horas, es decir, en ocho horas se llevó todo el trabajo de todas esas velas. En ocho horas se llevó el trabajo de 24 horas. Digamos que el precio del Bitcoin estuvo 24 horas tratando de subir, tratando de subir y llegó a lograr este rango de precio. Y en solo ocho horas en comparación con las 24, bajó todo lo que había subido. Entonces, esto nos da una señal de que el mercado estaba bastante bajista, estaba bastante bearish. Quiso lograr, quiso como que quedarse por encima de esta media móvil de 50 periodos. Para las personas que no sepan, la media móvil de 50 periodos es la línea blanca y la media móvil de 200 periodos es la línea naranjada que estamos utilizando acá. Estas son medias móviles exponenciales. Para que lo sepan, no son medias móviles simples ni normales. Son medias móviles exponenciales. Para que no tengan ningún de este tipo de confusión dentro de sus temporalidades. Pero sí, vimos que fue bastante rechazado el precio. Dijo, no, yo acá no hago nada. Me voy a buscar un soporte porque ya estoy cansado de querer subir y estoy siendo rechazado múltiples veces. Entonces, aquí vamos a la temporalidad diaria en la que tenemos que analizar esto de acá. Y es que vimos que justo también el lunes decimos, ¿sabes qué? El lunes siempre suele ser como que el día como que pauta en el que hay bastante volumen y todo. Hay que ver cómo se manejan los siguientes días para ver cómo se está en realidad comportando el volumen. Si va a bajar, si va a subir, si viene acompañado de volumen, esa subida de precio. Si se sigue subiendo de precio o si por lo contrario baja de precio y viene acompañado de volumen. Porque estaríamos viendo que los vendedores empezaron de nuevo a vender con bastante fuerza. Valga la redundancia. Vimos que el precio quiso volver a entrar de nuevo en esta zona dentro del bear flag en el que estamos hablando desde ahora. Para ver si iba a buscar la media móvil de 50 periodos. Pero no lo logró hacer. De hecho, no estuvo cerca. Pero sí estuvo con intenciones de querer ir a buscarla. Y apenas el precio llegó a este rango que fue a los 40 mil dólares. Dijeron, no, vamos a empezar a vender como locos. Y el precio, boom, vino hasta abajo hasta buscar la zona de los 37 mil 727 dólares. Que pues es muy impresionante ver el Bitcoin en 37 mil. Porque había en 38 mil. Bastante gente, como es un soporte psicológico. Bastante gente había dicho, ya tocó los 38 mil. Ahora sí es hora de que empieza a subir. Que se pegue ese rebote que tanto se esperaba. Pero pues no. Empezó a bajar con más fuerza. Y de hecho vemos acá que aún no se cierra la vela diaria. Pero está casi al mismo volumen emparejado que el día de ayer. Pero esta vez está con volumen bajista. Pues por supuesto porque ha ganado la fuerza bajista por encima del alcista. Es decir, que el precio ha cerrado con un precio menor del que abrió. Entonces esto es muy común. Estamos viendo que hay bastante intención de venta actualmente. Ayer estamos casi con el mismo volumen. Solo que ayer el precio como que no se ve afectado. Porque la gente no estaba, los vendedores no estaban interesados en vender. Y ahorita sí llegaron y dijeron, bueno, vamos a liquear esas posiciones. Vimos que en 38.000 bastante gente puso esos longs. Es hora de ir a liquearlos. Y por supuesto eso fue lo que se cumplió. Entonces hay que ver cómo se comporta el mercado en los siguientes días. Lo que estamos esperando es ver un rebote. Porque ahorita no es momento de poner un short. No es momento de poner un long. Eso depende. Pero este short, si tú pones un short acá exactamente, es un poco arriesgado. No te estamos dando recomendación financiera. No te estamos diciendo nada por el estilo. Pero tienes que tener cuidado. Porque recuerda que en este punto es mucho más fácil que el precio se pueda pegar un rebote. A que siga bajando. Todo depende de cómo el mercado se comporte. Lo fundamental es que se rodea el mercado, etcétera, etcétera. Pero pues es algo que tienes que tener muy en consideración. Y otra cosa que tienes que tener muy en consideración es que Choice, que es algo que siempre lo que hemos hablado ya bajo los números. Creo que cuando empezamos ahora estaba en 400, 400 algo. Ahorita solo quedan 398. Y es que Choice ha lanzado un proyecto de NFTs también que va con la plataforma de Choice. Y como puedes ver, abajo son NFTs que te pueden dar bastantes recompensas dentro de su plataforma, dentro de la plataforma de Cryptarium. Ellos pueden darte tokens, pueden darte un logs, pueden darte muchísimas, muchísimas cosas. Abajo en el link tienes la descripción. Abajo en la descripción tienes el link para que lo puedas revisar. Y corre porque literalmente eso empezó hoy. Y eran 1000 NFTs y solo quedan 398. Y para todas esas personas que nos dicen, no, pero para qué de un NFT toca mintiarlo en Ethereum. Se me van a ir todos los profits que hice en toda mi vida en el mundo de cripto. No te preocupes que esto está hecho dentro de la Binance Smart Chain. Entonces son gas fees mucho más baratos que la red de Ethereum para que puedas acceder a ellos. Para que no te pierdas esa oportunidad. Nos vemos el día de mañana. Espero que les haya gustado el video. Se me cuidan. Chao. Chao.